Ya de vuelta aquí en Viva la Mañana y yo sigo en la cocina dándole esos buenos consejitos, mostrándole lo bueno que hay en el mercado para mantener a nuestra familia saludable, porque yo creo que, hablando francamente de una ama de casa a otra, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Mantener a nuestras familias saludables y darles siempre los mejores ingredientes. Y amigas, les digo, si quieren cocinar saludable, piensen en Nutrioli, que porque su origen puro de soya es realmente pura salud. Nutrioli tiene el balance perfecto de 1, más 3, 6 y 9 y al cocinar con él se aseguran de que todas sus comidas van a estar hechas con un aceite libre de colesterol y grasas trans, es decir, esas grasas malas de las cuales queremos cuidar a nuestras familias. Para Nutrioli claridad es calidad, usted lo sabe, mire, claridad es calidad, aquí lo puede ver perfectamente, ¿de dónde estoy? Aquí, ¿lo ven? Ahí, claridad es calidad y eso nos lo muestra Nutrioli día a día. El nuevo aceite de Nutrioli refleja la calidad de su origen y los beneficios que le aporta a sus comidas, por eso es cuidar la salud de su familia que Nutrioli nos ofrece. Es mucho más fácil cuidar la salud de nuestra familia junto a Nutrioli. Nutrioli, puro de soya es puro salud. Y con esto nosotros nos vamos con nuestros compañeros al otro lado del estudio. Después de... Puro de soya, pura salud. Nutrioli, chan, chan, chan. Ahora sí, nos vamos entonces con mis compañeros para que nos cuenten también qué retos están por venir aquí en Viva la Mañana, qué retos están cumpliendo, chicos. Bueno, es que lo prometido es deuda y la semana pasada ocurrió un reto al aire, un reto en vivo que se cumplió y que picó y se extendió, obviamente, porque el reto, el chiste es traspasarlo, ¿no? Sigue, por su clase, el famoso Ice Bucket Challenge, que ya hemos hablado del mismo y lo importante es hacer su donación a alguna institución. Aquí en Guatemala han habido modificaciones y me encanta porque todo es en favor de nuestra sociedad y población y Ricardo retaba a los tres huitecos. Gracias a los huitecos. ¿Y adivinen qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fría el agua! Vamos a ver a quiénes retaron ellos. ¡Hay hielo, hay hielo, hay hielo! ¿Quién tiene hielo? Yo quiero hielo. Yo, aunque soy de sangre caliente, acepto el reto. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Pueda hacer algo muy bueno. Así que vamos, con el agua. El agua la sacamos de la piscina. La sacamos de la piscina. No es agua que no... Ya es reciclada. No, hasta que sí, que no, que el agua la desperdiciamos. Es agua reciclada. Estamos metiéndole bastante hielo para obtener la sensación de lo que vamos a hacer. ¡Uy! ¡Una, una, dos, y a las tres! ¡Eso! En estos momentos, Pico, sí, en el día que se contenió, acepta el reto de Kevin Cordón y también de Ricardo García Santander. Jefe, estamos cumpliendo con el reto, jefe. Así que vamos, vamos, a este gran deportista y a este gran comunicador. ¡Cállate, cállate, cállate! Estamos cumpliendo el reto. Después de Facebook, señoras y señores, con ustedes, Ice Pocket Shining con Teco. El día que Teco se enfrió. Y ahora con ustedes, el reto de Rul. ¡El reto de Rul! ¿Le vamos a echar algo? Es Red Bull. Red Bull. El reto de nosotros es para Marisol Padilla. ¡Vaya Marisol! ¡Marisol Padilla! Marisol, la del clima, la del clima. O sea, yo va a tener que decir que es frío. Y también, lógicamente, para mi serie de cumbia van, para Pablo Cristiani y Mr. Fer. Así que, chicharrón con hielo, quiero yo, chicharrón con hielo, quiero yo, chicharrón con hielo. Chicharrón con hielo, quiero yo, chicharrón con hielo, quiero yo, chicharrón con hielo, quiero yo. ¡Para Mario y García Dominguez! ¡Para Mario y García Dominguez! ¡Qué frío! El día que Teco se enfrió. Creo que es buena idea hacerlo en una piscina porque el agua corre y corre y corre y no tenemos a los haters que están todo el tiempo en contra de los que están a favor. Como que no lavaran el patio de su casa, de verdad, y desperdician agua. Bueno, Marisol, querida, ya tenés otro reto más y Pablo Cristiani también, así que a ver si cumplen, ¿verdad? A ver si cumplen. Antes de eso, Fer también fue retado, así es que a ver, vamos a estar esperando esos videitos para poder compartirlos con todos ustedes. Ya han sido retados. Corte comercial y venimos. Y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!